Un grupo de madres y padres de familia de este sector del norte de la ciudad ha solicitado tener posibilidades de matricular a sus niños al grado sexto, ya que las instituciones donde hicieron el grado quinto pasarían a otras sedes con una distancia considerable. Entonces, desde la administración del ingeniero Rodolfo y desde la Secretaría de Educación hemos hecho el análisis y hoy hemos concertado con fe y alegría que este año se va a brindar aquí la posibilidad de un grado sexto para los niños que ya han venido previamente haciendo la solicitud de cupo en el megacolegio de los colorados, para que puedan iniciar matrícula, las matrículas se harán el 6 de febrero y poder iniciar con esta población que ya tenemos identificada previamente, puedan iniciar en el 8 de febrero su escolaridad. El próximo año habrá que mirar si vamos a construir más aulas en esta institución que va a estar limitado a las decisiones de la Secretaría de Educación y la Administración Municipal o si se consideran otras posibilidades para que los niños puedan continuar en ese proceso. En ese orden de ideas, pues hemos sido claro con la comunidad de que vamos a solventar en este momento la situación coyuntural que tenemos de esos niños aquí en la comunidad, pero que para el 2018 de manera concertada debemos volver a mirar nuevas alternativas para garantizar el proceso de formación. Gracias. 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 Gracias.